Papelera Libertad informa a sus clientes que los días lunes 12 y martes 13 de febrero atenderá normalmente en los horarios de mañana y tarde asimismo comunica que los sábados de febrero y marzo abrirá sus puertas por la tarde en Moreno 960 Papelera Libertad anticipe las compras de útiles escolares y beneficiese con promociones de contado efectivo débito y tarjetas de crédito